A ver, ¿quién me ayuda con la lectura de la frase? Cultura también es de educación y solo con ella se puede salir de esta crisis normal y de valores. Moral y valores. Correcto. ¿Usted mismo qué querrá decir eso? Que la educación es como una cultura y con la educación podemos salir de la crisis. Ya, de esta crisis de valores, ¿no es cierto? Muy bien, señor Barbicho. ¿Alguien más? Yo, Lissén, estaré en Coyahuasco. Eso, yo, estaré en Coyahuasco. Le escuchamos, señor Coyahuasco. Que si nos esforzamos vamos a salir de esta crisis. Ya, muy bien. Cultura también es de educación, Lissén. ¿Y qué es la cultura, Pedro? La cultura es donde es de costumbres, tradiciones, creencias y vivencias. Correcto, señor Coyahuasco. Muy bien. Ese es el temita que vamos a ver precisamente en esta clase. Es la cultura. Y como lo acaba de manifestar, no es más que costumbres, tradiciones de un grupo humano. Bien. A ver, ¿alguien que me ayude con la lectura de la destreza? A ver. Yo, Lissén. ¿Yo quién? Yo, Daniel Iníguez. Exacto. Vamos, señor Iníguez. Examinar el término cultura como producción material y simbólica y ejemplificar como aspecto de la vida cotidiana. Correcto. Entonces, nuestro temita es cultura y civilización. Elaboramos un cuadrito comparativo y al final realizamos una actividad. Por favor, quiero que me vaya poniendo mucha atención. No escriba nada. No escriba nada. Al final, lo haremos. ¿Sí? Pásenlo. Bien. Entonces, la cultura, como bien lo manifestó, no es más que el conocimiento, el arte, creencias, leyes, hábitos, moral, costumbre, de un grupo humano, no de una sola persona, porque la cultura es compartida como producto o resultado de toda una sociedad, como usted puede observarlo. De esta manera, la cultura no es más que un conjunto de ideas, comportamientos, símbolos y prácticas sociales. ¿A qué se refiere esas ideas, comportamientos? A ver. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? A ese arte, a esas creencias, a esa ley, a esa moral, que se ha aprendido en una sociedad y que va de generación en generación. Es decir, que no se ha perdido. ¿Sí? ¿Está entendido lo que es cultura? Sí. Ya. Ahora, ¿qué es civilización? Yo le dicen a Alexis Jiménez. A ver, señor Jiménez, escuchamos. Ya, a ver, la civilización es parecida también a la cultura, pero aumentando valores y otras tradiciones. Ya puede ser arte, también los cambios de vestimenta, entre otras. Muy bien. Pero, todo esto que acabo de mencionar es cultura. Pero la civilización, como usted dijo, más avanzado, no solamente toma aspectos de la cultura, sino también economía, política, social, arquitectura. ¿Por qué? Civilización viene de civilizar. ¿Y qué es civilizar? Mejorar esta cultura, este comportamiento. Es más avanzado. Es decir, no solamente toma el aspecto cultural de un pueblo, como costumbres, tradiciones, leyes, sino, aparte, también, toma el aspecto económico, político y social. ¿Sí? ¿Estamos? Por favor, no me anoten nada. Por lo tanto, la cultura se basa en elementos espirituales, valores, mitos, lenguas, religiones de toda una sociedad, de todo un grupo. ¿Y qué grupos culturales tenemos aquí? A ver, alguien que me mencione. Por ejemplo, ¿qué grupos tenemos aquí en nuestro Ecuador? Miren que... Ya, esa es una tradición. Los indígenas. Pero, ¿cuáles son los indígenas? ¿Entre ellos cuáles? Los otávalos. Correcto. Otávareños. Saragureños. Pero, ¿quién me dijo? Alexis Jiménez. Correcto, señor Jiménez. ¿Qué otros pueblos? Los de Saraguro. Correcto. Entonces, cada uno tiene su propia cultura, sus costumbres, sus tradiciones. En cambio, la civilización, a más de la cultura que toma en cuenta, toma ¿qué aspectos? Política, economía, tecnología, arquitectura. Correcto. Entonces, está bien claro lo que es cultura y civilización. En otras palabras, la civilización no es más que el desarrollo cultural de un grupo humano. ¿Está entendido? Bien. Entonces, la cultura. ¿Qué es? ¿Alguien que me ayude con la lectura? Yo licenciado en Coyahuaso. Ya, señor Coyahuaso. Vamos. ¿Qué es la cultura? Conjuntos de ideas, comportamientos, símbolos y prácticas emprendidas en la sociedad, transmitidas de generación en generación. ¿Cuáles son esos comportamientos? ¿Cuáles son esas prácticas? Eh, espirituales, valores, lenguas, religiosas. Correcto. Muy bien. Muy bien, señor Coyahuaso. Dos puntos. A ver, otra personita. En cambio, ¿qué es la civilización? Yo licenciado en el leo. A ver, ¿yo quién? Alexis Jiménez. Correcto, señor Jiménez. Vamos. A ver, civilización. Cultura de sociedades más avanzadas, según su nivel de ciencia, arte, entre otros. Se basa en elementos económicos, políticos, sociales... No, no, hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Gracias, señor. Vamos con otro. ¿En qué se basa la cultura? ¿En qué elementos se basa la cultura? En mitos. Pero, a ver, no, 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 no. El segundo punto estamos. Ideas. Sale de ahí, Pablo. Sale de ahí. Déjate pasando. A ver, ¿quién está hablando ahí el micrófono? A ver, señor Guanoquista. ¿En qué elemento se basa la cultura? Espirituales, valores, lenguas, religiones, costumbres en una sociedad. En cambio, ¿la civilización en qué elemento se basa? Económicos, políticos, sociales, tecnológicos y culturales. Culturales, exacto. ¿No es cierto? Los que acabamos de mencionar. Y por último, señor Cárdenas. La cultura. Son pueblos que no han alcanzado un desarrollo urbano e interpretan la realidad a través de mitos. En cambio, mire, a través de mitos. ¿Y qué es un mito usted mismo, señor Cárdenas? Para otro puntito. Un mito vendría a ser como una historia que se cree que pasó, pero no es... No, 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 no. Recuerde que ya vimos qué es la historia. La historia no es un mito. A ver, señor Jiménez, la escucho. El mito es un relato en el cual puede tener realidad tanto fantasía. Exacto. En cambio, la historia es una... ¿Qué es la historia? Algo que sucedió. ¿Pero qué es? Una ciencia. Es una ciencia que estudia hechos históricos. Comprobados. Comprobados. ¿Quién me dijo? Yo estaba en Coyahuaso. Ya, señor Coyahuaso. Muy bien. Entonces, mire, se basa en mitos para explicar la realidad. En cambio, la civilización... A ver, ultimito, ¿quién me ayuda? Yo le hice en Enrique Andrade. Ya, señor Andrade. Le escuchamos. Son pueblos de avanzada cultura, producción material y simbólica que sin renunciar al mito han desarrollado un pensamiento científico para explicar su realidad. Correcto. ¿Qué querrá decir esto? Usted mismo para dos puntitos. Aunque sin renunciar al mito han desarrollado un pensamiento científico para explicar la realidad. En cambio, la cultura se basa en el mito. A ver. Que su cultura es avanzada. ¿A través de qué? De hechos científicos. Correcto. Utilizando la razón. Este cuadrito sí copia. ¿Sí? Ya. Entonces, como le habían manifestado, la civilización no es más que el desarrollo cultural de un grupo humano. ¿Sí? No es que solamente toma la cultura en cuenta, sino aspectos económicos, políticos, sociales, tecnológicos y culturales que han aportado para ese desarrollo. Por algo la civilización es más avanzada. La cultura, en cambio, solo toma aspectos como costumbres, tradiciones, valores, religión, vivienda. ¿Ya está? ¿Sí? ¿Continuamos? Bien. Y último, ¿quién me ayuda con la lectura? Yo, Lizen, Rodríguez. Ya, señor Rodríguez, le escuchamos. Así, una civilización es el agrupamiento cultural humano más elevado y es el grado más amplio de identidad cultural que tienen las personas. Se define por elementos o objetos comunes, tales como la lengua, historia, religión y costumbres. Señor Farinango, ¿me escucha? Señor Farinango, ¿me escucha? Sí, Lizen. Entonces, ¿qué es la civilización? Son como que un grupo de culturas humanas más elevadas y más elevadas como económicamente. Correcto. ¿Y qué es la cultura? Es que se define como en elementos comunes, sus tradiciones, sus costumbres. Correcto, dos puntos, dos puntos. Entonces, está entendido bien claro que es cultura y civilización, ¿no es cierto? Sí, Lizen, es cierto. Bien, a continuación, les voy a presentar unos GIF y me dice si es cultura o civilización y me dice, alzando la manito, yo, Estalín Coyahuaso, es civilización y se gana el puntito. A ver. Yo, Lizen, Estalín Coyahuaso. Ya, él es, no ve. A ver, ¿qué es? Es civilización. Correcto. Porque es sobre la arquitectura. Correcto, dos puntos, señor Coyahuaso. Vamos con otro. Ya, a ver, señor Soria, le escuchamos. ¿Qué es? ¿Cultura o civilización? Cultura. ¿Por qué? Yo, Lizen, Cristina. Yo, Carlos, me dicen yo. A ver, no, un ratito. Señor Soria ya levantó la mano. A ver, señor Soria, le escuchamos. Señor Soria. ¿Por qué? Yo, 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 barbecho, le dicen. Señor barbecho. A ver, señor barbecho. Cultura. ¿Por qué? Porque está haciendo bailes. ¿Y? Sí, como usted ve la vestimenta y todo eso, señor barbecho, me dijo, ¿no? Ya, ya vamos a otro. A ver, cultura o civilización, Jiménez. Yo, Vicencio. Cultura, Lizen. ¿Por qué? Porque es las costumbres que se quedan en un lugar. Correcto. De un grupo humano. Muy bien, señor. Estalín Coyahuasco. Ah, señor Estalín Coyahuasco. Estalín Coyahuasco. Sí, Liz. No, yo pensé que me dijo Jiménez. Vamos con otro. A ver, cultura o civilización. Civilización. Pero dándome la manito, ¿quién? Marvin Martínez. A ver, señor Martínez, ¿por qué? Civilización, porque están dándose la mano y están en un grupo. Correcto. Vamos bien. A ver, cultura o civilización. Sí, señor. Marvin Martínez. A ver, señor Soria. Es una escultura, Lizen. ¿Por qué? Porque es una tradición de un pueblo. Ya, vamos. Soria era, ¿no? A ver, cultura o civilización. Yo le hice. No le hice. Cultura. No, no, no. Sí, no, no, no. Un ratito. Lándome la manito. Yo le hice. Yo le hice. Yo le hice. A ver, Villavicencio. 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 A ver, no tiene puntitos. A ver, señor Villavicencio. Cultura, Lizen. ¿Por qué? Cultura. Porque en la forma que, o sea, se queda guardado. Como bailan y todo eso. Es un baile de un grupo. Puede decir que es la bomba o la marimba. Entonces, sí está bien claro que es cultura y civilización, ¿no es cierto? Bien. Les voy a pasar un video que no es más que el resumen de la clase. Por favor, atentos, que les estoy observando a cada uno de ustedes. El concepto de cultura adquirió una gran presencia en varias lenguas europeas durante el inicio del periodo moderno. A finales del siglo XVIII, la palabra cultura en francés se incorporó al alemán, pasando de cultur cultiu a cultur cultua. En el siglo XVIII, en Alemania, el francés era la lengua de la nobleza cortesana y de estatus superiores de la burguesía. A finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX, la palabra cultura se usaba como sinónimo de civilización, principalmente en la literatura, por los filósofos e historiadores que la describieron como concepción clásica. En francés e inglés se traslaparon los usos de cultura y civilización, ambas se usaron para describir un proceso general de desarrollo humano, de cultivarse o civilizarse, pero en alemán estas se usaban en oposición de manera que civilización adquirió un significado negativo y cultur uno positivo, pues se refería a productos intelectuales, artísticos y espirituales. En 1782 apareció por primera vez la expresión Kultua Geschichte, que significa Historia de la Cultura. En el siglo XIX, Johann Herder, filósofo, teólogo y crítico literario alemán, habla de culturas en plural y dirige la atención hacia las características de diferentes grupos, naciones y periodos. La inteligencia alemana usaba el término Kultur para su oposición peculiar y distinguir o distinguirse de sus logros de clases altas. Norbert Elias, un alemán que habla del vínculo entre cultura y civilización, desde un enfoque metropolítico que observa el proceso de civilización desde la plataforma de un género humano, que se asume y ha constituido y definido por la conciencia civilizada.